Unen sus voces Basilio Carlua Y Estrellita de los Andes Dionisia Carlua Tanta Para disfrutar Este hermoso contrapunto Para las celosas Para los celosos Hey chica estrellita, ¿por qué eres celosa? Me vas casando con muchos problemas Salgo a la calle y ya estás, que me jodes De cuando regreso, estás enojada De cuando regreso, me cierras la puerta Si yo me pongo celosa Es porque te quiero tanto Es por ser ignorante Es porque estoy dudosa Seguramente en la calle Pues las compañeras mujeres Seguramente en las fiestas Pues las compañeras mujeres De esas costumbres No quiero que te quiero tanto No quiero que tú me dejes No quiero que tú me dejes No quiero que tú me dejes A mí no me gusta, mujer que me joda Que si tú no cambias consigo otra chica Te quedarás porque eres celosa Y yo me alejo con tu hermanita Amorcito de mi vida No quiero que tú me dejes Cariñito de mi vida No quiero que me traiciones Todos mis blanditos celos No estaré de olvidarlos Te lo juro amorcito Por tu apartarte yo cambiaré Vamos cantando y bailando Los problemas olvidamos Hay que luchar por nuestros hijos Un buen ejemplo debemos dar Vamos cantando y bailando Los problemas olvidamos Hay que luchar por nuestros hijos Un buen ejemplo debemos dar Sí Así, así Vamos Lázaro y Maite, va Baila, 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 baila Para las chicas lindas de Cajamarca Guamachuco Guamachuco Otusco Trujillo Y todo el norte del Perú Y todo el norte del Perú Bailando con los silgueritos Sí, así Sí, así Producciones musicales Cajamarca Calidad y garantía El Iseo Chene Guamachuco El Iseo Chene Guamachuco El Iseo Chene Guamachuco El Iseo Chene Guamachuco El Iseo Chene Guamachuco